Música Toda Venezuela me llama Sofía Y a mi me parece un argumento tan cálido Que dije, bueno, es verdad Yo tuve que corresponder al respeto de todo el país Y no llamarla doña ni señora, sino Sofía Porque en Venezuela no hay otra sino ella Yo he recibido amenazas, pero no tanto que he merecido Mi única fe es la fe en el reloj Ser puntual permite tener más posibilidades de vivir Morirse es demasiado engordoso Por eso pienso que lo mejor es que no me muero No, la juventud no es ninguna virtud La juventud es una circunstancia Soy una reportera genética Apenas empiezo a hablar con una gente Ya estoy entrevistándolas Es bueno tener manías Anótalo, anótalo Uno de los momentos que yo pienso que Sofía Podría atesorar de lo más en el museo Es ver llover a través del yego De la entrada del museo Es como un momento también glorioso de Caracas Esa rarísima relación que Caracas tiene con la lluvia Porque la lluvia siempre es como malas noticias Porque se puede ser lavar los barrios y todo eso Pero también en realidad la lluvia en el resto del mundo Es buenas noticias Porque significa que va a haber cosecha Que se va a limpiar el aire Es decir, es una microplática Se me depende de ser caraqueño Caracas es el único lugar del mundo donde llover parece ser un problema Cuando para el resto de la humanidad es también algo buenísimo Por eso yo me gusta Que pensemos en ese yego lleno de agua Que estaba ahí esa tromba de agua entrando así totalmente Y que Sofía pudiera también verlo Es una pena que no la hayáis conocido personalmente desde luego Pero también es muy difícil conocer a personas así Porque generan una estructura a su alrededor Yo creo que para protegerse Y también para seleccionar Que era algo de lo que me interesaba mucho hablar Es verdad que tú habías comentado que Sofía desde luego Ayudó a un homólogo en tu carrera Y en tu creación y en tu expansión Y pienso que es algo también muy importante De la figura de Sofía Invert Como, no tanto como museóloga Pero sí como una mujer Que tenía un ojo muy especial para detectar el talento Pero también tenía una manera muy especial De hacerte saber a ti que lo tenías Que yo creo que era lo especial verdaderamente Porque yo sinceramente Yo nunca me imaginé realmente Cómo construir a Borges Aguirre Hasta que conocí eso Bueno, gracias a todos por haber compartido con nosotros Este homenaje a mi mamá De verdad con personas que la adoraban Y a quien ella adoraba Los invito a que disfrutemos acá juntos Y tomar algo Gracias a Miami Bienal y a Milagros Maldonado Que se le ocurrió hacer este homenaje Cuando mi mamá estaba viva No pudimos hacerlo Y ella se fue para un acto de vuelta a Caracas Y bueno, falleció Pero bueno, Milagros cuando volví a Miami Me dijo Lo vamos a hacer Pero en homenaje a la vida De Sofía Te lo agradezco enormemente Les agradezco a todos Compartimos